Marineros en un puerto Buenas noches, nada más Me voy a quedar despierto y festejar Buenas noches, buena suerte Ahí voy, madrugada, hasta el fin No me acuerdo ni qué día soy Ni cómo llegué hasta aquí Carabanas y a la vela Caras secas, qué más hay Me voy a quedar despierto y festejar Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, jueves de Vélez 6.70 otra vez con Pino, Pisman, Méndez, Petruch, Rapallo. ¿Cómo anda el equipo? ¿Todo bien? Ya los veo afilados. Están ahí con los dientes. ¿Cómo anda el equipo? ¿Cómo anda muchachos? Yo la verdad que estoy sorprendido hoy. Hoy estoy sorprendido por la cuarentena estricta que hay en Vélez, ¿eh? Con los jugadores, todo. La verdad que hay una cuarentena estricta tremenda. Porque me contaron que les cortaron las líneas de teléfono. Por eso no atienden nada. También hasta Pelegrino les cortaron las líneas de teléfono. Pará. Ah, bueno, ¿cómo arrancó aquí? Por eso, Pino. Fuerte, fuerte. Estaba a arrancar así con todo. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. Bueno, ¿entendés? Vamos a saludar a la gente. Jueves de Vélez 6.70 hoy. Cerveza, Pino, vino. Salud, ¿eh? Salud. ¿Y Méndez? ¿Y Méndez? ¿Petro? Muy bien. ¿Qué toma Méndez? ¿Qué toma Méndez? ¿Qué toma Méndez? Es el bidón de Bilardo ese. Es el bidón de Bilardo. Bueno, con muchas novedades para compartir hoy en este programa de Días Jueves. Con muchas cosas también que nos vamos a pelear un poco. Vamos a debatir. Con muchas cosas que... Nosotros nunca nos peleábamos. ¿Alguna vez nos peleamos? ¿Alguna vez nos peleamos? Discutimos un poquito. Jugamos. Jugamos. No, ¿sabes qué voy a decir? Digo. Y hablando en serio, me encanta, me encanta. Y le voy a mandar un saludo de corazón a todos los medios que nos siguen, ¿sí? Aquí en los jueves de Vélez 6.70 y los sábados porque después replican todo. Replican todo a pleno. Y obviamente ni nos citan, como siempre. Pero no, en serio, abrazo grande para todos los que se prenden. Pará, Silio, nos citan. Nos citó. Tuvimos la gente de Somos Vélez que nos citó. La gente de Vosso de Vélezana también nos citó. Escuche, escuche, Pimán. Hay medio... Hay colegas antiguas y otros que roban. ¿Cuál es el tema? Podemos citar a los que nos citan y a los que nos roban le vamos a pegar. Exactamente. ¿De qué lado tal? Aparte de Somos Vélez tenemos a uno acá. Está el altar de Vosso de 40 y nos citaron. ¿Somos socios de Somos Vélez? Sí, no, no nos citan. Aparte buena gente la gente de Somos Vélez. Trátelo bien. Queremos. Buena gente. Usted porque es de la contra. Usted porque es de la contra de los otros, de los que nos citan. ¿A quién le decís? Acá somos todos de Vélez, Petro. ¿Cómo la contra? Claro. Pimán es amigo. No, pero hay rivalidad. Usted no entiende esto. Hay rivalidad. Hay rivalidad en el respeto partidario. Bueno, hoy le voy a contar algo a Pino. O me enteré algo por ahí de Pino. Sí. En un rato. En un rato porque tenemos un montón de tiempo, así que en un rato. Primicia total de Vélez 670 de la mano del señor Pablo Pino, que la verdad para mí es la figura de este mercado de pases. Que la viene rompiendo toda. Tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. Y hace unos días nos contó que Cristian Tarragona, nosotros habíamos dicho que iba a hacer refuerzo, y Pablo Pino nos trajo una bomba que va a generar polémica, que es que el ex delantero de Patronato viene a préstamo sin opción de compra y sin cargo hasta diciembre del 2021. ¿Es así, Pablo? Correcto. Es así. Vélez adquirió lo que es el préstamo del jugador de Patronato, el tercer goleador de la Superliga con nueve goles. Entonces, llega a Vélez en forma de préstamo, hasta como bien lo dijiste, firmó el contrato hasta diciembre del 2021, pasando ya la revisión médica. Y, como dijiste, sin opción de compra, que es uno de los detalles importantes que tiene la operación. Y otro de los detalles importantes que me parece que es lo que más beneficia a Vélez, es que es sin cargo, por supuesto. Vélez no pone dinero. ¿Por qué es un papelón? A ver, viene un tipo con 29 años, sin patronato, jugó en un club al lado de tu casa, 29 años de patronato, viene con el Paz en su poder y viene y lo trae a préstamo sin cargo y sin opción. Perfecto. Pará, 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 pará. Dijiste algo clave. Dijiste algo clave que me cerraste todo para decir que es una buena operación. Viene de un club que no lo conoce nadie, después juega un patronato, que esto, que el otro, lo menospreciás así, entonces lo traigo sin cargo, por supuesto. ¿Y por qué voy a poner una opción a un jugador que no sé cómo me viene? Pero trae el contrato que sea jugador de Vélez. Hay que acordarse también que Ricardo Centurión también había llegado sin opción y mirá, ahora terminamos de jugar de Vélez igualmente. O sea, ahora comparamos a Centurión con Tarragona, es buenísimo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Aparte, cuando termine va a tener 30 años, es una edad que tampoco es que está trayendo una apuesta. 30 o 31, ¿sabe sumar, Méndez, usted? ¿sabe sumar? 30 o 31. 30, tiene 29 ahora. No, 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 yo pensé que es capaz de cumplir. 10 hasta diciembre de 2020. ¿Cuándo cumple? ¿Cuándo cumple? Vamos a buscarlo, ¿cuándo cumple? 9 de abril, 9 de abril. Ah, es el fan club de Tarragona, es increíble. Es cuando cumple años. Es increíble. Es informado, todos informados. Ah, no, 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 pensé que la Tarragona tenía 6,70. Yo arrancó así, pero yo tenía razón, Méndez. ¿Con qué? Y que va a tener 30 años cuando termine el préstamo. Tenía razón Lautaro, Méndez, que la rompió el otro día. Usted me debe decir... ¿Y qué tiene que ver? Lo estoy felicitando porque sabe sumar. Le dije bien, Méndez, sabe sumar. Pará, vamos a felicitarlo a Méndez. Usted la tiene que felicitar a Méndez, que la rompió el otro día en las inferiores, Méndez. Muy bien, Méndez, muy bien, muy bien, Méndez. Sí, Méndez, muy bien, eh. No, nada, cerate. Vamos, Méndez. Quiero a todos los aplausos a YouTube, eh. Todos los aplausos a YouTube. Méndez 6,70. Méndez 6,70. ¿Cómo? Muy buena nota, eh. Muy buena nota a Lenny Lovato, eh. Muy buena. En el YouTube de VLC 70. Me gusta que los chicos hablen así, eh. Me gusta que los chicos hablen así, eh. Ahora el próximo martes a las 10 de nuevo. El martes de nuevo, ¿no, Lauta? ¿Con quién vas a estar el martes? Dice, con Facundo Cáceres. Cuando ya se estuvo en el banco de primera división. Sí, sí. Claro. Categoría 2001. Otro más 2001. Que no es Rodrigo, ¿no? No es Rodrigo. No, no. Y tampoco nada de Santiago. Nada de Santiago, ni de Ramiro. No, no, no. Y si es Facundo, no es Rodrigo ni Santiago, ¿no? Creo que estamos de acuerdo. Ah, está chistoso. ¿Qué quiere? Ah, está todo chistoso. Está hablando de que no es Fabián. Está chistoso. Están chistoso. Increíble. Escúchenme. Volvemos a lo de Tarragona. A ver, porque Pino trajo la bomba. Lo vuelvo a decir. Pablo Pino, la bomba, la estrella de este mercado de pase que pertenece a BL670. Y así como decíamos con el tema de Méndez, Pablo Pino es el 100% de BL670. Por más que juegue a préstamo un rato ahí en Bien Fortinero. Fue a préstamo en Bien Fortinero, por supuesto. Un gran abrazo. Yo no quiero mucho a Héctor. Héctor es un fenómeno, Héctor Averastain, de los grandes periodistas que dan en el mundo BL670. Pero Pablo Pino es 100% BL670. Eso está claro. Y no dijo lo de Tarragona. Lo que pasa es que el tema del Pino es que coquetea en todos lados. Pone un huevo en cada canasta. Y este no va bien, me voy al otro. Y si no me hago un informe en otro, me hago un informe ahí con el amigo Nacho García Cuesta. Entonces... Sí, es preferido el que... Pero espere, Nacho García Cuesta es la voz de BL670. ¿Qué tiene que ver? Aguante yo por ti. Aguante yo por ti. Aguante yo por ti, muchacho. Aguante yo por ti. Te mando un saludo a mi preferido de la mesa de bien portinero, al gran señor Tony Lacana. Te mandamos un abrazo grande. Vamos, Aguante. ¿Qué tal? Mi preferido. Estamos en los 40 principales, mandando saludos a todo el mundo. Perfecto. ¿Petro? Sí. ¿Sabés por qué Pino coquetea con todos, no? A ver. ¿A dónde puede salir esto? Para después pedirle Maguita a Rapalo, como hizo algún jugador alguna vez en VL. Después le pide Maguita a Rapalo para quedarse en BL670. Dice, no, porque me quiere a ver acá y me quiere de acá, me quieren de allá, del programa de la 6. Bueno, no. ¿Sabes cuál es el tema? El tema es que no llega a la tintura. Entonces por eso hay que ponerla. Yo haría con Pino rápido y le empezaría a tirar así, como en los juegos de la ECA del 90, que le vas tirando nombres, y vamos tirándole el nombre de medio partidario. Y entonces te va a contestar, estuve, estuve, estuve. Escuchame, a la gente no le importa dónde estuve yo. La gente se está reflejando ahí. A la gente le importa dónde va a jugar Tarragona y va a ser en Vélez hasta el diciembre del 2021, sin cargo y sin opción. Bueno, para mí, para mí, una buena transferencia para Vélez. Un tipo que... ¿Qué buena para vos, Pablito? Sí, porque si el tipo hace nueve goles, como lo hizo en Patronato, o más, en Vélez, con un Vélez peleando ahí arriba, con jugadores como Thiago Almada de un lado, como Ricardo Centurión del otro... ¿A dónde se va a jugar después? No, no es que se va a jugar a ningún lado. A los seis meses, a los seis meses, o cuando faltan seis meses, ahí es donde vamos a tener que activar, activar a la comisión directiva, mientras hay un problemita de conexión y Agustín se va a volver a conectar en un ratito. Ahí es cuando vamos a tener que activar a la comisión directiva de decir, muchachos, vamos, es el momento de comprar a Tarragona o es el momento de, ¿por qué no renovar el préstamo? Yo no lo escuché nunca criticar una contratación de Vélez, o sea, estamos hablando de Tarragona, ¿me entiendes? Una ciudad de España, Tarragona. No, está bien, pero yo no estoy hablando de que Tarragona viene para ser titular y no creo que venga para ser titular. ¿Quién va a ser el nueve Vélez? No, no, perfecto. ¿Quién va a ser el nueve Vélez? ¿Eh? El nueve Vélez, ¿quién va a ser? Y bueno, ahí es donde hay que empezar a presionar un poco a la comisión directiva, porque si el nueve de la comisión directiva es Tarragona, sí estamos perdidos. Ahí sí sería un problema. Ese es un problema. Si Tarragona llega como primera opción, ¿qué es más o menos lo que hablábamos? Vamos a ver. Qué difícil que esté este programa, viejo. Qué difícil que esté este programa. No, ¿por qué? Ahora Tarragona parece que es más que Benzema, ya que lo citó nuestro bien ponderado manager. Dejémonos el joder. No, pero con más razón. No sé, si es un gasto por un jugador que sabes que te puede ir bien como te puede ir mal. Vas a tener un panorama quizás más amplio por junio. Y ahí ver si querés alabar el préstamo y ahí sí empezar a presionar. Claro, junio de 2021. Y ahí es donde tenés que ver. A ver, ahí me pongo un poco serio. Sí me parece que es un jugador que puede sumar, es un jugador que puede estar en el plantel. Es un jugador que quizás hace goles ahora. Un tipo de 30 años, que vos lo traés con el pase en su poder y no le podés firmar un contrato para que sea jugador del club. No entiendo la lógica de que lleguen esos montos. ¿Por qué? Porque la única situación en la que Tarragona podría ir a hacer una diferencia económica, por ejemplo, sería hacer 10 goles en Vélez y que venga un equipo y que le diga, no sé, un equipo de Estados Unidos, un equipo de México. Y le diga, bueno, te voy a dar esta cantidad y venite a mi equipo. Vos te pensás que no va a ser esa diferencia en ese momento. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a aceptarle una cláusula como se la aceptaste a Leandro Fernández de 7 millones de dólares? No, pero eso también estuvo mal. Eso se duda que estuvo mal. Compralo, que está libre. Traelo, que sea jugador de Vélez. Si hace 10 goles, que siga jugando. Ahora, si no hace 10 goles, Vélez. Bueno, ahora quiero escuchar al dirigente. Ahora quiero escuchar al dirigente que trajo a Tarragona cuánto le pidió por comprar el pase. ¿Quién lo trajo a Tarragona? Esa es la información que no hay. ¿Quién lo trajo a Tarragona? El contrato lo firma la comisión de fútbol, de fútbol profesional. O sea, está Sergio Rapisarda, Pablo Caballero. Rapisarda y Caballero. Escúchame, ¿le puedo informar lo que dice Pablo Pino? Sí. 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 Hay libertad acá todavía. Si Vélez no aceptaba, o por lo menos era una condición, como así en su momento también fue una condición lo de Ricardo Centurión, que si Vélez no firmaba ese préstamo, no se daba. Se caía la negociación y hoy el jugador, decíamos que era nuevo jugador de estudiantes. Recordemos que Vélez se metió en la negociación con estudiantes de La Plata, se lo arrebató, y esto también va a traer a colación algo que vamos a contar después durante el transcurso del programa, porque esto que hizo Vélez de meterse en la negociación por Tarragona, y ya volvemos al debate, ya volvemos a todo, trae a colación el tema de Enzo Kalisky. Surgió un problema con esto, que lo vamos a contar en un rato también para la gente, para la gente que está prendida en YouTube. Vélez se mete por Tarragona, lo convencen al jugador, Pelegrino lo llamó, le dijo, vení que te quiero conmigo, pero esto es así, la operación es a través de un préstamo y sin opción de compra. Vélez intentó luchar hasta último momento y no se pudo dar. Ahora lo que podemos debatir es si Vélez debería haber aceptado o no esas condiciones, y decir, bueno, vení a Vélez así como terminó llegando, o andate a estudiantes y hacé la tuya y andá préstamo. Eso me parece que es lo que podemos debatir, pero esa es la historia de lo que terminó pasando. Yo lo entiendo a Pisman también, eh. Paulito, yo lo entiendo a Pisman en el sentido de que, a ver, viene el jugador, ojalá que haga 30 goles, ojalá que los haga, hace 30 goles y después puede firmar tranquilamente en Boca gratis, libre, y a Vélez no le queda nada. Ojalá que quizás también haya una cláusula. Y a los 30 no va a llegar a Boca, pero te va a venir a buscar cualquier club, que te va a pagar un poco más, y te vas a un club que quizás te ofrece un poco más, y se va a ir a hacer la diferencia. Es un jugador que juega en equipos donde ninguno puede hacer una diferencia económica, y esto también lo quiero un poco explicar, una diferencia económica de lo que puede llegar a ser un jugador de fútbol, que está redondeando en los 30 años, y que seguramente ya haga una cierta diferencia, o un salto de pasar de patronato a Vélez. Ahora, si en Vélez tiene un campeonato en el que el equipo de Pellegrino anda bárbaro, y quizás juega para él, y juega Copa Internacional, y hace algunos goles, digo, después vas a tener que sentarte a intentar retener a un jugador que puede tomar la decisión de quedarse, como puede tomar la decisión de irse atrás de los dólares, digo, a buscar una diferencia. Entonces, ahí es donde digo, me parece que cuando vos traes a un jugador de 30 años, que sabés que mínimamente no va a tener ese poder de reventa, pero quizás lo podés llegar a contener, lo traes como para que sea parte del plantel. Te meto un paréntesis, Vélez hace 6 meses vendió a Gastón Jiménez de 29 años en 4.300.000 dólares. Y fue una negociación bárbaro, pero también Jiménez mostró un nivel que no venía mostrando, y ahí también hay que decirlo, ¿no? Porque a ver, yo soy crítico, yo abro la libretita y te hablo de los 14 millones de dólares de caballero, y para mí hay un montón de jugadores que pifió y vinieron en circunstancia bastante dudosa, bastante dudosa. Ahora. Tiene con caballero, eh, la tiene con caballero, Pisman. Tiene con caballero, pero es como si el único que negociara en Vélez, ¿entendés? Pero ¿por qué sale a defender, Pino? Déjeme terminar la frase. No le caigamos a una sola persona, Seba, porque no le podemos caigar a una sola persona. Algo pasó con Pisman y caballero, ahí en Santo Tomé lo pelea, estoy seguro, eh. Estoy seguro. Muchachos, déjenme explicar. Ahora, hay jugadores que me parece que se trajeron con una gran mirada, me parece, ¿no? Así como yo remarco a las malas, me parece que Luis Abram es uno de esos nombres, me parece que hay varios en los que se apostó, se pagó bastante poco, Gastón Jiménez es otro nombre, y le rendieron a Vélez. Ahora, yo no puedo entender este tipo de negociaciones que te va a hacer después, si les llegue bien, una novelita, como pasó con Centurión, que terminó firmando en Vélez, y hay que decirlo, y está bien, pero es que tranquilamente si aparecía otro, posiblemente hubiese firmado para otro club y no para Vélez. A mí, esa parte de Jamelá, me parece que Vélez también termina ganando la puja porque otros clubes no terminan acelerando por el jugador. Y yo estoy convencido de que termine optando Vélez, y se puede haber ido también. Se va a mirar que San Lorenzo es para todo, eh. Es posible, es posible, pero tampoco. Creo que tampoco igual que... O analizarlo, o pensarlo desde una suposición. El jugador finalmente terminó llegando a Vélez, y después, lo de Tarragona, creo que la verdad, si este negocio fue bueno para Vélez o para el jugador, se va a terminar viendo recién, a mediados del año que viene, el año próximo, en 2021, a ver cómo rindió. Pero sí es fácil. Hablar con el líder del lunes es fácil, Mende. Es que claro, porque tampoco es que estás trayendo un jugador de jerarquía, estás apostando. Mende, usted la semana pasada dijo, en este mismo canal de YouTube, que era el tercer goleador de la Superliga, y no sé cuánta... Sí, sí, sí. ...el objetivo positivo le tiró, o sea, y ahora dice, güey, hay que ver, ahí está, puede ser, una cosa o la otra. No, obvio, pero no es un jugador de... Más allá de eso, tuvo un gran campeonato, pero no quiere decir que haya tenido un... Que sea un jugador de jerarquía. Sí, trajimos a Rodrigo Salinas, que había hecho 30 goles en Chacarita, y después Mende llegó e hizo algo. No, lo trajimos... Qué bien que está Mende. A Salinas lo trajeron por los goles de Chacarita, pero venía hace dos años no a hacer un gole en Arabia Saudita. ¿Sí? Y Salinas lo dijo en este mismo programa, pero los días sábados que estaba en Disney, estando en Vélez. O sea, cómo no va a querer, si después de comer tanta mierda, termina en Vélez. ¿Cómo no se va a querer quedar? Ahora, para mí... Pero Petro dólares allá en Arabia, Petro. Sí, ¿y qué tiene? Y bueno... Y bueno... Claro, bueno... ¿Ustedes acuerdan de lo que fue para que vuelva Vélez? ¿Para que venga Vélez? ¿O se olvida? No, no, en eso coincido, en eso coincido. Lo que sí no coincido, y que no me quedó claro, Petro, y que me parece que va a estar interesante también tu pensamiento, quiero escucharte sobre el tema de Tarragona. Este tema de decir, te convence, no te convence. ¿Qué te parece a vos, Petro, este tema de que vengas sin opción de compra? ¿Crees que Vélez puede ser la vidriera? No, lo mismo que decía Seba, y ahí pensamos bastante parecido. O sea, si el tipo te termina haciendo 15 goles por campeonato, y después no termina renovando porque no tienes opción de compra, y se termina yendo a Tijuana de México, digo, porque son los destinos de este tipo de jugadores, o que ningún jugador que haya venido así medio pelo, termina triunfando en Europa o en algún club grande. La Bessi no triunfó, ¿no? La Bessi no triunfó, ¿no? Que da Rengo, que da Rengo, que da Rengo, ¿sí? La Bessi salió campeón acá, creo que en San Lorenzo, no sé en qué otro lado más, antes de Europa. Pero salió el estudiante de Casero. Capaz que ahora Tarragona sale campeón en Vélez. Pero 30 años. Ojalá salga campeón en Vélez. Pero yo digo lo mismo, ¿eh? Yo soy el primero que quiero que este tipo de jugadores me tape la boca y no hablar nunca más. Oh, eso está claro. Eso, pero digo, ¿qué pergaminos tiene este tipo de jugadores para llegar a Vélez? Hizo nueve goles en un campeonato de 24 fechas donde el máximo goleador de la Superliga tuvo 12 y fue de River y el segundo Independiente. Perfecto, y ahí me está dando un poco de razones. Lo mismo que hablábamos hace dos semanas atrás cuando Silvio empezó a hablar de Morro García, lo quiere todo el Morro García. Tiene un par de puntos más patronato que Godoy Cruz, ¿sí? Tiene un par de goles más patronato que Godoy Cruz. No hizo mucho. O sea, no es que terminó peleando un campeonato. No, terminó salvándose el descenso y ahora no hay más descenso. Entonces, yo aspiro a eso. ¿Qué pergamino tiene que hacer un jugador para venir a Vélez? Perfecto. Hacer nueve goles en una liga. Y bueno. Nada más, en un campeonato. ¿Pero le parece que es un pergamino para venir a Vélez? Me parece que... A ver, si vos traés un goleador... Sinceramente, digo. Por eso yo te lo estoy... Ahora te lo explico. Porque me diste un montón de variantes para explicarte cómo pienso yo. Porque vos me decís, ¿qué pergamino trajo? Perfecto. Si yo veo la trayectoria, tampoco me parece que es un jugador explosivo. Entonces, me parece muy bien que haya sido primero sin cargo. Y como no es un jugador explosivo, está bien que no haya opción de compra. Porque si vamos a ponerlo de segundo delantero, no te salió plata. Lo único que le pagás es el sueldo. Es goleador. Lo único que digo ahí, Pino, es que para mí... Como me está diciendo, Seba, me decís que no es goleador. Ahora me decís que es goleador y después me decís que hizo. Pino, Pino, lo que yo digo es que lo único que... Al único que le sirve... No, Pino, me gusta. Pero que se ponga de acuerdo. Que se ponga de acuerdo. Primero dice que no sirve para nada. Para mí es el único que es un goleador. Pará, escucháme. Voy a aplicar. Es un 9. Lo único que digo, pará. Es un 9. Déjame hablar. Pará, que cierre Petro. Que cierre Petro. Lo único que digo es que al que le termina sirviendo, si después no termina, haciendo goles, es a Tarragona que revaloriza su currículum, digamos, por decirlo de alguna manera. Porque después vos pasás de Patronato a Vélez, hiciste 5 goles, por decirte, 25 partidos. Bueno, vos no venís a jugar en Patronato, venís a jugar en Vélez. Y con 5 goles, es lo que decís vos. Como no tiene cargo, no me sirve, lo dejo. Ahora, si el tipo te hace 15 goles por torneo, ¿qué haces vos con el jugador? Capaz que sumas un... ¿Cómo lo retenés? ¿Cómo lo retenés? ¿Cómo lo retenés después? Eso es lo que digo. O lo trajimos a lo que yo voy, y es que la comisión directiva sigue apostando a las apuestas. Digo, si me sale, soy Gardel. Y si no, bueno, es Ramis. Lo mando a préstamo a algún lado. No terminás revalorizando nada. No terminás potenciando el equipo para salir campeón. Pino, ¿puedo explicar? Explico, y es lo último que digo de Tarragona, porque después me pelea Pino. Yo no tengo ganas de pelear con nadie. Esperá, en un ratito quiero que Pino nos cuente la novela de un jugador que surgió en las últimas horas, y que tiene información, Pino. Bueno, reitero, Pino la está rompiendo en este mercado de pase. Es la estrella del mercado de pase. Y tiene información, más allá de este debate, tiene información que en un ratito nos va a contar. Y además este tema de Tarragona tiene un desenlace, o una conexión, mejor dicho, con el tema de Enzo Kaliski. En un ratito también te lo vamos a contar acá en este jueves de BLC 70, Seba. Perdón, interrupción. Le voy a preguntar a Pino, que se me enoja, y de ahí no lo estoy viendo. ¿En qué posición juega Tarragona? ¿En qué posición juega? En delantero-centro. ¿Y los nueve qué hacen en general? Sí, goles. Bueno, según qué técnico, porque con Jense no sigan goles los nueve. Ahora le pega Jense. No, yo le pego Jense, pero los nueve no sigan goles con Jense. Aparte, no se metan con Jense, que está el defensor oficial acá igual. No se metan con Jense, que está el defensor oficial. ¿No te miraron un concepto? Está el de Jense. Hace cinco meses que Jense dejó de estarlo. Esa es la explicación que me da cuando no me atienden los jugadores. Voy a determinar un concepto. No lo atienden los jugadores. No, no me atienden. Vámonos de Pino. Vámonos de Pino. Ahí yo también Empezaría el equipo de prensa Vámoslo de Pisma Ahora, lo número 9 Nosotros vemos fútbol de toda la vida Fuimos viendo distintos equipos El equipo de Pelegrinos más o menos lo vimos Un 9 de Pelegrinos va a ser un 9 Que tienda a hacer un poco más goles Si querés de lo que Podía llegar a tener un 9 de Heinsen Entonces, el tipo te hace 7 goles No te digo 10 No te digo 15 Te hace 7 goles Pero con la camiseta de velo ¿Qué haces en ese caso? Si viene cualquier equipo Cualquiera, porque a ver Hoy, y en el mercado argentino Y con toda la devaluación que se va a sufrir a nivel mundial Pero que Argentina lo sufre un poco más Hay mercados que son un poco mejores Por ejemplo, irte a jugar al deportivo Minnesota Sporting De Estados Unidos ¿Dónde está Totina Amarilla? ¿Dónde está Totina Amarilla hoy? ¿Dónde juega tranquilo? ¿Dónde tenés tu perrito, tu casa? ¿Dónde te molesta? Ahora vienen a los 30 años Y le ofrecen eso ¿Qué hacer? ¿Se va a quedar en vele o se va a ir? Entonces, la apuesta ¿Voy la está trayendo para apostar? ¿O para tenerlo en un torneo y decir Muchacho, trae un jugador? Para mí, es vidriera Para mí es vidriera Porque si le va bien No creo que se quede en vele Creo que justamente hay algo De lo que vos decís Del tema de la devaluación Y todo eso Creo que no hay que dejar de lado Tampoco El momento que vive el fútbol argentino Económico Y traer a Tarragona Creo en este momento En este momento de contexto Es algo positivo Porque dentro de lo que hay En el mercado argentino Que es muy difícil Adquirir jugadores Incluso del propio mercado Quizás es más fácil Traer a jugadores a préstamo Del ascenso O incluso de otras ligas menores Y trayendo a un jugador Que hizo nueve goles En la última Superliga Dentro de lo que hay En el mercado actual Me parece que es Una buena contratación A ver Vamos a ir con lo del otro delantero Que tiene la información Pablo Pino Aquí cambiamos de tema En un rato nos vamos a meter Con el tema De lo que pasó en la semana También con el departamento De prensa de Vélez Con lo que publicaron Con esa foto Shopeada Todo lo que ha pasado A raíz de esa situación Pero en estos últimos minutitos Antes de irnos a una tanda Quiero que Pino Ponga primera Y nos cuenta A nosotros Y a la gente Que pasa Con el otro delantero Con ese delantero Porque dijimos Lo de Tarragona Bueno listo Ya está En las próximas horas Firma su contrato Pero Vélez va a buscar Otro delantero Pablo A raíz de esto Y ya para debatirlo Ya en el próximo bloque Vélez sigue Metido en el mercado de pases Sigue buscando jugadores Pelegrino quiere Dos centros delanteros Por supuesto Ya se cerró uno Como bien dijimos Y Vélez Se sigue moviendo Por el mundo del fútbol Buscando Ese delantero Y uno de los que Sondió Estas últimas horas Donde empezaron las charlas Donde empezaron las charlas Que no quiere decir Que Vélez Ofertón Ni mucho menos Pero sí que han iniciado charlas Es con el jugador Venezolano Si Un jugador Que Ha hecho Una buena aparición En la sub-20 De Venezuela Un equipo campeón Que hoy está en Boca Juniors Estoy hablando de Yann Hurtado Yann Hurtado También ex gimnasia Deportivo Táchira Y Boca Juniors En la actualidad Es uno de los jugadores Que apuntó Mauricio Pelegrino Para Reforzar este Vélez Las charlas se iniciaron Recientemente Hace muy poquito En el medio Está independiente Con la posibilidad De hacer Cambio De jugador Que se metan En la negociación Por Silvio Romero Por Marcones Y tantas otras variantes Que no me importa Porque no somos Ni Boca 670 Ni nada por el estilo Pero sí Que Vélez Se metió En esa conversación Y por lo menos Inició charlas Por el Venezolano Yann Hurtado Seba No, a ver Creo que es un jugador Que lo vimos todos En gimnasia En su momento Joven Digo, potente Esos nueve Que van al frente A mí sinceramente A ver, me sorprende Primero Me voy a sumar A la de Sileo Está afiladísimo Pino Mirá que yo discuto Yo peleo Pero en esa Le tengo que dar la derecha Porque está afilado Pero me parece un jugador Que en este Vélez Puede llegar a sumar Es joven ¿Cuántos amigos Tiene Hurtado? 20 años 20 años Disculpe Disculpe Usted la está rompiendo Con un negocio Digamos Usted tiene su trabajo Está claro Pero la está rompiendo Con otra cosa Por afuera Con los productos Yast Con los productos Yast Que se va a unir A VL670 Muy bien Se une esta noche Y los sábados Con las placas ahí Para que empiecen A adquirir Algunos productos Algunos productos ¿Sí? Abrazo grande A todos los compradores Dígame A mí me dice Que es humilde Diga, diga Perdón No, no Decía que es un programa Muy humilde Este Lo hacemos Con el laburo De Javi Rapallo Que es un monstruo Acá no nos llevamos Un peso Nada, acá lo hacemos Todo por amor a VL Exactamente Para cagarnos Entre nosotros Un rato ¿Qué vino estás tomando? Yo Los Intocables Se llama De finca Un buen vinito Un buen vinito Sí Un buen vinito Muy bien Perfecto Perfecto Sí, sí Hay varios De los compradores Que son Intocables No les suele digo Son Intocables ¿No? Sí Sí, está alimentando Varias familias Sí, varias familias Lo están alimentando Pino, ¿no? Exactamente Correcto Estamos muy bien Muy contentos Yo estoy esperando Una caja hace un tiempo ¿De qué? Muy bien Bueno, la caja La tiene la semana que viene Petro Yo le traigo una buena noticia Va a tener una caja de vino En su casa Hacemos la tanda muchachos Y seguimos rápidamente Con más Jueves de VL 670 ¿Les parece? Dale 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 Ok, no me arrepiento De haber perdido el tiempo De haber malgastado Dinero y salud De haber deambulado Por valles inciertos De ser siempre el último Que apaga la luz Marineros en un puerto Son dos noches Nada más Me voy a quedar Despierto Y festejar Buenas noches Buenas sueltas Ahí voy Padrugada Seguimos con Jueves de VL 670 Mamá Qué primer bloque Picante Picante Se agarró Pino Con Pima Bueno, me gusta Me gusta Que haya un poco de debate Lo bueno de VL 670 Que acá Cada uno tiene su opinión Cada uno la defiende Cada uno tiene su postura Que cada uno tiene total libertad ¿Sí? Para expresar Después tenemos que escuchar Los imbéciles que dicen ¿No? Que dicen que somos El programa más cerca De la comisión directiva No sé qué boludo Dijeron Papi ¿Quién dijo eso? No, lo escuché Lo escuché por ahí Me mandaron un audio No reconocí la voz La verdad No conocí la voz Pero dijeron Eso porque escuchas Te lo programamos No, no, no Me mandaron Me mandaron el audio A Whatsapp Ah Le mandaron A Whatsapp ¿Vio? ¿Qué dijiste? ¿Qué es lo que? Espere Porque yo no entendí Porque no entiendo Que nos han dicho Que nosotros Que VL 670 Es el programa Que estamos cerca De la comisión directiva Porque tenemos Información buena Porque tenemos Buena información Estamos cerca De la comisión directiva Ahora Hacer nuestro laburo De lo que estudiamos Cada uno No sirve O sea al pedo A la facultad Fuimos al pedo Escúcheme Todas las primicias Todas las primicias Que tiramos En la época De Raúl Gámez Y Y que ahí sí Era una comisión directiva Que no atendía Los teléfonos Porque por lo menos Tu dirigente Te atiende Por lo menos Te atiende El teléfono Mamita cuando arrancó VL 670 Mamita el día Que arrancó VL 670 Igual siguen hablando Lo de la comisión directiva Anterior Siguen hablando Aparecen Hay uno que me tiene podrido Hay uno que me tiene podrido ¿Cuál? Ahora es el dirigente ejemplar ¿Quién? 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 No podía explicar No podía explicar nada No podía explicar De dónde sacaban todas las cosas Y ahora comenta todo Habla todo Y dijo De nombre De nombre ¿Por qué no da nombre? ¿Por qué no da nombre? De nombre Porque no me gusta dar nombre Porque no me gusta dar nombre La gente sabe Usted es un cagón Es un cagón Es un cagón Es una prensa Hace falta que no nombre El ex jefe de prensa El tipo que mandaba ¿Por qué no lo puede nombrar? ¿Por qué no lo puede nombrar? Porque no me gusta nombrar Porque no me gusta nombrar ¿Cuál es el problema? Petruch ¿Qué es el nombre? ¿Ves Tomaseira? ¿Cuál es el tema? Dígalo Está bien Ya había dicho El tipo que más negociados En la historia ¿No? Hablando por Twitter Ahora sabe todo lo que hay que hacer Ahora sabe todo lo que hay que hacer Estamos hablando de otra cosa ¿Por qué no vamos a hablar No hablemos de cosas fe ¿Por qué no hablamos de que fue prensa de ahora? ¿Por qué no hablamos de que fue prensa de ahora? Exactamente No nos atienden Porque total, pegar a lo que ya no están Es fácil Porque no me atienden los que no Exactamente Bueno, a eso iba A eso iba A eso iba ¿Puedo hablar? Ahora Hablamos de lo anterior Y yo estoy podrido De leer que saben hacer todo ahora Ahora Muchachos Prensa de hoy Mamita querida O sea ¿Para qué está? Un jefe de prensa Si los jugadores En plena pandemia Están en otra cosa Si no se atiende A los medios partidarios Que son los que dan la información del club ¿Por qué cuarentena es finita? Muchachos Para hacer placa Para hacer placa El número uno Sabemos quién es ¿No? Y lo tenemos a Guillermo Entonces Muchachos Después los jugadores Tienen que hablar O sea En los medios partidarios La gente quiere escuchar A los jugadores Y no Pima Ni Pino Ni Pino Ni Sileo Ni Petru Ni Mendes La gente quiere escuchar A los jugadores Entonces me parece que Hay que replantearse ¿No? Si los jugadores Hablan en medios partidarios Si dan notas El tema El tema sabe cuál es Es que No salen Uno se cansa De mandarle mensaje No salen Los jugadores Y después Terminan saliendo En el Tice Sport Terminan dando notas En la Nación Terminan dando notas En cualquier lado Y en los programas De cable ¿Qué vamos a hacer Nosotros los mismos partidarios? Yo estoy preocupado Por el técnico Que viste Porque no sé Cómo se va a comunicar Con los jugadores También Por Braille Quizás Claro Porque es mudo No habla Espere Espere Espino No ¿A qué? Te vas a pegar Peleino Que también Igual El Braille Es el de los ciegos No pudo entregar A Pelegrino No pudo entregar A Pelegrino Y le van a pegar No Seamos buenos Yo pensé Que le iban a pegar A prensa Yo pensé Que le iban a pegar A prensa Ah Por la foto Porque le están pegando A prensa Porque no atienden Los jugadores Pero yo pensé Que le iban a pegar Por esa foto Que photoshoppearon Que fuimos la vergüenza De todo A nivel nacional Que nos citó Teice Sport Diario Olé Diario Crónica Yo pensé Que le iban a pegar Por eso No por la boludez De lo otro Que en definitiva Gracias al trabajo De Rapalo BL670 Fue el único medio Que habló con Fernando Gago Fue el único medio Que habla siempre con todos Y atento el sábado Atento a la palabra Que se viene el día sábado Pero digo Me parece que Si le tenemos que pegar A la prensa Hoy Hay que hablar De lo que pasó El otro día Que me parece Que lo de la foto Fue una vergüenza Quiero hacer un paréntesis Una cosa no quita La otra Una cosa no quita La otra Se le puede pegar Por la foto esa Que fue una vergüenza Y se le puede pegar Porque los jugadores No te atienden En el teléfono ¿Cuál es el tema? Puedo hacer un paréntesis Y preguntar algo Y para que la gente sepa Hoy último jueves ¿No? Sí Estamos en negociaciones Pero ya está confirmado ¿No? Está casi confirmado Que lo pasamos Para el miércoles ¿Es esto? Sí Vamos a ir los miércoles A las 22 Miércoles Miércoles de BL670 Es lo mismo Es lo mismo Cambiamos el nombre Lo cambiamos ahora en vivo ¿Cuál es el problema? Si somos todos Mientras de BL Somos socios Somos periodistas ¿Cuál es el problema? Nos cambiamos el nombre Somos 32 Pino Pino Nos queremos cambiar el nombre Y cambiamos el nombre Pero porque no le debemos nada a nadie Nosotros vamos de frente Nos cambiamos el nombre en vivo ¿Cuál es el problema? No nos escondemos de nadie De nadie De nadie ¿Entendés? Y le atendemos el teléfono a todos nosotros Bueno muchachos Nos están puteando Quieren que hablemos de BL Muchachos Bueno y por eso Quieren que hablemos de BL A la gente no le gusta esto Y sirve que vayamos los miércoles ¿Por qué? Porque ya el otro día Lo que dijimos nosotros Se recabe un poquito más de información Y bueno Espere Pino Bueno a ver ¿Puedo informar algo Que me quedó pendiente Del primer bloque? Bárbaro dale Enzo Kalisky Sí Enzo Kalisky Ustedes recuerdan Que hace varias semanas Dimos las primicias Como solemos decir En Vélez 670 Que Enzo Kalisky Estaba cerca De ser jugador de Vélez Esto lo tenían muy guardado Porque había Había una deuda Entre estudiantes Y el jugador Que posiblemente El jugador Iba a quedar con el paso En su poder Y a través de eso Iba a llegar a Vélez En condición de jugador libre O a costo cero Claro Es un jugador Que me interesa muchísimo Muchísimo A Mauricio Pellegrino De hecho el flaco Habló con el jugador Por varios motivos Le interesa Para ser reemplazante De Fernando Gago Le interesa Por su altura ¿Cómo? Bien Buen reemplazante Claro No, no, está bien No creo que venga A ser titular A Mende no le gusta Pero A ver A lo que voy Me gusta que la aplicante ¿Eh? Ustedes recuerdan Que en el primer bloque Dijimos que Vélez Le sopló A Estudiantes a Tarragona ¿Bien? Sí Y hay que decirlo Está bien Esto Y algo que Lo vamos a decir Despacito Vélez 670 Con todos los Enzo Calisqui Generó tanto quilombo Porque lo tenían Tan guardado Que se empezó Que se empezó a correr La bola Y sumado A que Verón Se enteró Que Rapizarda Le sopló A Tarragona Verón Que dijo No muchacho Vélez me cagó A Tarragona Ahora Ahora Yo no se lo doy Gratis Ni en pedo Ahora Que vengan Y me pegan Un préstamo Porque tiene Contrato Un año más Con estudiantes Claro Las situaciones Las situaciones Ahora vamos A las opiniones Yo le informo Muy bien Calisqui Tiene un arreglo Con Vélez Enzo Calisqui Tiene un arreglo Con Vélez La única traba La única traba Hoy Día jueves Es que Enzo Calisqui No puede salir De estudiantes Por lo que Pude averiguar Verón Juan Sebastián Verón Le comunicó A Sergio Rapizarda Que Si lo quiere el jugador Va a tener que poner Platita Sabemos Como Vélez O como esta Comisión directiva Criticable o no Eso va en cada gusto Cuida mucho el mango Y lo ha demostrado Que por algo También se han demorado Muchas negociaciones En algunas salió bien En otras mal Pero sin duda Es una comisión Que cuida mucho el mango Por el momento Vélez no quiere Poner plata Por Calisqui Está tratando De sacarlo Sin dinero Está tratando De sacarlo Sin cargo La negociación Va a seguir Pero Enzo Calisqui Reitero Tiene un acuerdo De palabra Con Vélez A la espera A la resolución De lo que pase Entre los clubes Esto es al revés Esta información Que quería compartir Con ustedes Excelente Excelente Agus Esto es al revés De lo que pasa Con el Chucky Ferreira Porque cae Experiencia Salteando a los clubes Como opiniones Es un club Que es un club Que suele potenciar Que todavía Lucas Robertone Es una incorporación Es una incorporación Sí, yo creo De los jóvenes Que están ahora Con Ricky Álvarez Digamos O sea Los jugadores De mayor experiencia Jugadores que han jugado Mundiales Los dos Después en la defensa El que más experiencia Tiene Es Gianetti Habrá Si querés Por jugar Copa América Digo Rosa Internacional Y después arriba Lo tenés a Centurión Lo tenés mucho más Que tenga experiencia Para marcar Y bueno Los dos arqueros Sí tienen experiencia Pero digo No es un equipo En el que abunden Jugadores que Sepan cómo resolver Situaciones determinadas Me parece Desde ese lado Yo veo que puede llegar A ser un buen refuerzo Repito Un tipo que se fue A la B con Quilme Que salió campeón Con San Lorenzo Que también salió Campeón en otro país Digo Desde ese lado Como un buen Recambio De Bruno Pitón Si me apurás Hoy por hoy De hecho Creo que por edad También va a poder jugar De Mauro Pitón Cuando Cuando no esté Gago Cuando no esté No sé Enrique Álvarez Digo Puede cumplir Cualquiera de esas Esas posiciones Digo Es un hombre con experiencia Que me parece interesante Si lo busca Pelegrino Desde ese lado Escuchenme Igual me parece Que Creo que sería Perdón Agrega esto último Y ya termino Pero creo que Agregado a lo que Dije antes Me parece que sería Algo bueno Una buena incorporación Siempre y cuando Creo que no sea Una gran Una gran inversión Para Vélez Porque no No parece hacerlo Por 33 años Y que viene De no tener Tanto 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 importancia En estudiantes De la plata A ver Escuchenme Necesito que me cuenten Dos cosas Necesito que me cuenten Dos cosas La primera Necesito que me cuenten Algo que pasó ayer Con Nico Domínguez ¿Sí? Y necesito que me cuenten También Qué pasa con Lautaro Gianetti ¿No puede ser? La tiró, ¿eh? Sí A ver Lo de Nico Domínguez Más o menos Lo sabemos todos ¿No? El tema de De que ayer Fue titular Llegó al partido Número 15 Y se cumplió El primer objetivo Que Que marcaba Ese contrato Que fue firmado Entre Vélez y Bolonia Ya hace bastante Por lo que A partir del día de ayer Contando el día de hoy Al Bolonia Le quedan 59 días Para pagar La Vélez Un millón 125 mil euros ¿Sí? Un millón 125 mil euros Por el primer Objetivo cumplido Eso tiene que ser Todo cash Todo de una No van cuotas Y tienen 60 días A partir del día Que jugó el partido Es decir del día de ayer Este no es el único objetivo Recordemos Que hay otro más Cuando llega a los 35 Tiene que abonar La misma cifra Al Bolonia Otro millón 125 mil euros Más Todo esto se suma Recordemos muchachos A la venta inicial De Nico Domínguez ¿Sí? Que terminó siendo De 7 millones Estoy diciendo Todo de memoria Me puedo confundir Ustedes me corregirán Seguro Pero si no me confundo La venta de Nico Había sido En 7 millones 350 mil euros ¿Sí? Por el 65% Del pase Esto en un monto Bruto ¿Sí? No limpio En un monto Bruto Nosotros en su momento Creo que habíamos Informado limpio Después se terminó Informando de manera Oficial Que el monto Es bruto La venta siempre Bruta Sileo La venta siempre Bruta ¿Usted dice Que Vélez Siempre informa La venta bruta Y cuando paga Al boneto Lo dejo terminar Lo dejo terminar Y doy mis argumentos Igual después explíquelo A Pima Porque la gente No es economista No sabe lo que es Bruto No sabe lo que es Neto Así que después explíquelo Después explíquelo Un programa de economistas Esto de la UBA ¿Sí? Yo estoy tranquilo No hay ver Covich ustedes ¿Sí? Déjelo terminar Así leo Y le doy Mi punto de vista Después te cuento Después te cuento Cómo es la cuenta Si querés La hacemos por bruto Y por neto No damos tanto No pero Perfecto Que termine Sileo Pero Pima Se hace el economista Acá Y me rompo Las pelotas A mí igual Pará ¿Qué economista? Termine Sileo Termine Lo que yo quiero Terminar de redondear Y ya no volvemos a pelear Lautaro Perdón Llamamos con Lautaro Janetti Con respecto a lo de Nico Domínguez Ya me marea Se putea Me dice de todo Me cambian los temas Me descolocan Escúcheme Nico Domínguez Nicolás Domínguez Nicolás Martín Domínguez ¿Hay algo que aclarar? ¿Hay algo que aclarar? ¿Hay una confusión terrible En los medios? Se ríe Pino Escúcheme Pino Hay una confusión terrible En los medios Que dicen Que a partir De este Millón 125 mil euros más Que le corresponden a Vélez Sí Por este primer objetivo cumplido Vélez cede Un 5% Al Bolonia Yo lo que quiero aclarar En este jueves De Vélez 670 Mire Tomando una cervecita Que ya me voy a servir más Porque se me está acabando el vaso Es que No es así Como se ha informado De manera errónea Nosotros Como siempre En Vélez 670 Te traemos la aposta Te vamos a informar a vos Que estás ahí en tu casa En el YouTube Mirándonos Vamos a decir la aposta Y la aposta La verdadera información Es que Vélez no cede Ningún porcentaje En este primer objetivo El 10% Que va a ceder Vélez O no que va a ceder Sino que Vélez vende Otro 10% más A través de estos objetivos cumplidos Es cuando Nicolás Domínguez Llegue A los 35 partidos Es decir que Vélez Hasta que Nicolás Domínguez No juegue 35 partidos En el Bologna Vélez Sigue conservando El 35% Del pase De un jugador De selección Argentina Jugador de selección Argentina Cuando se cumplan Esos 35 partidos Y ya voy con La banda Cuando se cumplan Esos 35 partidos Vélez Vende ese 10% Con los objetivos Cumplidos Y Vélez Se va a quedar Finalmente Con un 20% De un jugador De selección Argentina La venta Después lo redondeamos En números Pero la venta Y lo que le queda a Vélez Es tremendo Porque Yo hoy leía un poco Lo de San Lorenzo Y Gaichi Que supuestamente Es la gran figura El gran goleador Que se vendió al CSK Se vendió al 100% Y a San Lorenzo Le queda Una plusvalía De 20% Si lo venden A más de lo que lo vendió O sea De eso Y Vélez Hoy se está quedando El 25% El pase de un jugador Que es completamente distinto De un mediocampista central Que tocó madera Si Dios quiere Y todos Pensamos que el potencial De Nico Domínguez Puede ir en incresento Totalmente Se puede vender Un dinero Importante Y en una liga Muy importante Como la es italiana Y no a la rusa Que se han perdido Tantos buenos jugadores Como A ver Vamos En el caso De Kranevíter Y entre otros Duruzi Exactamente Si Yo coincido Y ahí me pongo Serio de vuelta Es la segunda mejor venta Que hizo esta gestión ¿No? Sin duda La de Maxi Romero La de Maxi fue muy buena La del Mono Vargas No, yo digo La del Mono Vargas Porque Santi Cáceres Está relegado Está relegado En México Santi Cáceres Correcto Santi Cáceres Te iba a decir A ver A mí me parece Que Sí, sí Sin duda A mí me parece Que por el lado De Nico Domínguez Digo, coincido De todos los chicos Que se fueron de Vélez De los Bonito Vargas De los Santiago Cáceres De los Maxi Romero En su momento Nicolás Dominguez Para mí Es como A ver En su momento No sé si recuerdan Y voy a ser muy breve Así Tenemos todos Como la opinión Cuando habían salido Todos estos jugadores Jugaba Santi Cáceres Jugaba el Monito Vargas Jugaba a Robertoni Jugaba a Nico Domínguez Quizás en un momento Antes de la llegada De Heinze El que menos estaba Destacando era Nicolás Domínguez Que de hecho Era quizás El que todavía Le faltaba arrancar Con La llegada De Heinze Potenció a Nicolás Domínguez A un nivel Lo hemos visto En selección argentina Lo hemos visto Con la camiseta De Vélez Y es un jugador Que está Hecho para jugar En el fútbol europeo Y para seguir jugando En la selección Entonces ahí coincido Con Pino Miren lo que Debe decir Pino Coincido con Pino De que Me parece que La venta Es Es muy importante Y que Vélez Se pueda quedar Con un porcentaje Del pase Me parece Que es bastante Importante Y después Si quiere discutimos Lo del bruto Lo del neto Que a mí me parece Que son paréntesis Pero ahí lo que Lo que está diciendo Es que Usted entre Santi Cáceres El Mono Vargas Otro equipo De la Argentina Vende por esas cifras Ni siquiera River lo hace No, no, seguro Sí, sí Vélez Tengo una bomba Estaba mirando Para abajo Disculpen Pero justo ¿Qué estabas haciendo? Si Leo ¿Qué hacías? ¿Puedo mostrar? ¿Se puede mostrar? Estamos entre a mí Hoy jueves Puedes mostrar Ojo Lo que voy a mostrar Que mierda igual Miren lo que tengo Con el Sturzenegger Sí Miren lo que tengo La Nodu Oh La Nodu ¿Se roba esa Nodu? Miren Miren, miren Es el laburo, ¿no? Es el laburo No se ve Si Leo ¿Hay una charla ahí? Tengo una bomba Hay una charla Bueno, escúcheme Tengo una bomba Nos están quedando Más o menos Un poquito más De cinco minutos Casi seis minutos Sí Me gustaría que me cuenten ¿Qué pasa con Lautaro Gianetti? Porque estamos con Agustín Sileo Y Lautaro Méndez Que tienen mucha información Con respecto a eso Así que quiero que me cuenten A Sebastián Pisman A Martín Petruc A Pablo Pino Y a toda la gente Que está prendida ¿Qué pasa con Lautaro Gianetti? Pero yo no tiene que encontrar nada Cerda, la brilla Es porque yo no sé Yo no sé Que tienen Yo no sé Que me quieren enterar Aguante su familia Rizzo Aguante su familia Rizzo Titi, Titi Brandi Va, Titi Brandi Titi, no salgas más de tu casa Titi Te vamos a agarrar Que no salgas más Titi Totalmente En estos cinco minutos Que nos quedan Quiero enterarme ¿Qué pasa con Lautaro Gianetti? ¿Y qué pasa con esa bomba Que tienen ahí Entre ustedes dos? Cuéntenme Y cuéntenos A ver Vos, Lauta Tenés una información Pero esperá Esperá Se nos termina el programa Y tenemos que guardar algo Para el sábado Tenemos que guardar algo Para el sábado Yo creo que la bomba Me la tiene que encontrar A la mitad Tenemos No, no, no Pino no es un envidioso Porque como la bomba No la tiene usted Quiere ir adelantando cosas Entonces cálmense Porque hoy Quiero invitar a la gente Quiero invitar a la gente Dejo el lugar a los compañeros No sea egoísta No sea egoísta No sea egoísta Por la gente Usted es muy amigo Por la gente que está del otro lado La gente que está ansiosa Nos está mirando No la podemos fallar No le podemos fallar Jamás A ver El teléfono de ustedes Lautaro Gianetti Lo decimos rápidamente Y vamos con una info Que tenemos con Lauta A ver si es la misma ¿No? Porque Todavía no explotó Todavía no explotó Todavía no explotó Lautaro Gianetti Racing lo quiere Racing lo quiere Le comunicó a su representante A Nacho Vilariño Y a la gente que está en Vélez Que lo quieren Después hay que ver La oferta todavía no llegó Pero sí que Racing está interesado En Lautaro Gianetti Después el sábado Les hago la propuesta Vamos a debatir Si llegó el momento Para que se vaya Lautaro Gianetti Si todavía tiene restos Para seguir jugando en Vélez Después lo que pasó De las declaraciones Si va a seguir siendo El capitán de Vélez Porque me parece Que Mauricio Pellegrino Viene con una decisión fuerte De darle la cinta A Fernando Gago Con eso lo vamos a debatir El sábado Lauta Vos tenés algo Vos tenés algo Vos tenés algo importante Esperá Esperá Mirá cómo estoy Este es el corazón A ver Va a llegar una oferta Por un jugador de Vélez Upa Va a llegar una oferta Por un jugador de Vélez Que ahora lo va a destir Mendes Ahora lo va a destir Mendes Pero Yo por la información que tengo No sé vos Lauta Todavía no llegó Esa oferta formal Pero sí le han comunicado A su representante Y a Vélez Que en cualquier momento Va a aparecer una oferta formal Por un jugador de Vélez Que todavía nadie nombró En este mercado de pases Ni nosotros mismos No es Robertone No es Gianetti Otro jugador vendible ¿Quién puede ser? A ver Luis Abraham No es Abraham Ah porque me entré Que hubo un llamado Después del sábado El sábado lo cuento No es Thiago Almada No es Almada Se nos va el programa Tenemos que cerrar Brian Cufré Méndez Todo su ya Sí Bueno Hay un Bueno ¿Apegué? Pérez Pino Es insoportable Cuando no tiene noticias Insoportable Insoportable Cuando no tiene noticias Pino Le voy a recomendar Los productos jazz A usted Porque tiene que bajar El estrés Tiene que tranquilizar El antiestrés Pino Ponga mute Ponga mute No lo quiero escuchar más Lo escucho Lo escucho Bueno Recién decía Todavía no llegó Ninguna oferta formal Sí se comunicaron Con su representante Sí le comunicaron a Vélez Que muy probablemente En las próximas semanas En los próximos días Vaya a ofertar Y esa oferta Es por Perdón Ese sondeo Es por Brian Kufré Que nombraste muy bien recién Pablito Y es de un equipo Holandés La propuesta El sondeo Es de un equipo holandés Que tiene un lateral izquierdo Argentino De la selección argentina Que se va Que puede llegar a irse Ah Vamos a decirlo Es dificilísimo el equipo Es dificilísimo el equipo No lo sabe nadie el equipo Es un equipo de Amsterdam Es un equipo de Amsterdam ¿Cuántos hay en Holanda? Sí Aquí tienen rojo y blanco Claro Hay tres Ojo Ojo Petru que hay dos Hay dos Los dos grandes son así Los dos El Ajax De donde juega Nicolás Tagliafico Que es uno de los jugadores Que puede salir en este mercado De pases En el fútbol europeo Está buscando una salida Para irse en este mercado No se fue en enero Tagliafico del Ajax Puede llegar a irse ahora En este mercado Que se está abriendo en Europa Y bueno Como uno de los reemplazantes El Ajax de Holanda Apuntó al lateral izquierdo De Vélez Brian Cufres Muy bien Bomba de Méndez Bomba de Méndez En Vélez 670 Tremendo Lo de Abraham Lo guardamos para el sábado ¿Sabe que hay un competidor De Luis Abraham? ¿Ah sí? Para el Betis Yo tengo que Que Se terminó un partido Y llamaron por teléfono Se terminó un partido Y llamaron por teléfono Claro Claro Se terminó un partido Y llamaron por teléfono Así fue Porque si Vélez No acepta la oferta De la cual habló el Betis El Betis va a acelerar Por Martínez IV Entonces Vélez No se tiene que dormir Por eso Creo que tiene que vender Un jugador Y por eso Ese equipo levantó el teléfono Ahí está Ahí está ¿Qué le pasa a Pimban Con esa cara? ¿Qué está enojado? ¿Con quién está enojado? Pero tranquilo Muchachos Voy a explicar lo de bruto Y lo del neto Pero cuando vende Un jugador Te lo vende en bruto Te lo sube Para arriba Te lo rende para arriba Cuando compra un jugador Es el neto Te lo pone para abajo Quiero explicarlo Quería explicarlo No soy ningún economista No es ninguna cosa genialidad Escúchame Es lo mismo que hace usted Cuando vende celulares Pimban Es lo mismo que hace usted Cuando vende celulares Y ya nos estamos pasando De tiempo Nos estamos pasando De tiempo Pero yo en 30 segundos Le voy a explicar A Sturzenegger Esto es Para que haga la cuenta Rápido A algún equipo Le queda más o menos El 74.8 El 74.9% Le queda para el equipo Y todo lo que resta O sea Ese 20 y pico por ciento Que resta Se van en impuestos A la AF Van impuestos A los representantes No hay impuestos Cuando compras Cuando compras no hay impuestos Chao Pino Cuando compras no hay impuestos El 10,5 de la leche El 10,5 de la leche Esperen Antes de irnos El sábado El sábado En VL 670 Vamos a anunciar El sábado En VL 670 Vamos a anunciar La primera fórmula presidencial Para las elecciones Que no sé si van a ser En diciembre O en marzo El sábado Lo cuento En VL 670 La primera fórmula presidencial Confirmada El resto Es puro cálcara Para Walter Aldava Para Walter Aldava Escúcheme Si leo Si leo El sábado En Juan Flori Ruta 3 O no O no se puede El sábado De cabeza en San Justo Nos vemos El sábado Esperen Esperen Un minuto Un minuto más Para recordarle a la gente Nos mudamos De jueves Un día antes Nos mudamos A los miércoles A partir de la semana Que viene En el horario De las 22 horas Así que Abrazo a Rapalo Va a ser miércoles De VL 670 Ya que estamos en promesas Ya que estamos en promesas En serio Así como vamos a contar Lo de La fórmula presidencial El sábado A la gente que está Enganchada En el YouTube De VL 670 Engánchense el día sábado Que si viene una nota Muy pero muy linda En VL 670 ¿Les parece? Perfecto Abrazo 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 Chau 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 Ok No me arrepiento De haber perdido el tiempo De haber malgastado Dinero y salud De haber deambulado Por valles inciertos De ser siempre el último Que apaga la luz Marineros en un puerto